¡Oh! ¡Esto me encanta! ¡El festival de Tanabata se logró salvar! Quisimos que tu deseo se volviera realidad. ¡Yo me haré cargo! ¿Este va arriba? ¡Les tenemos una sorpresa más! ¡Luciérnagas! ¡Su turno! ¡Miren eso! Con las luciérnagas de estrellas, tenemos un gran Tanabata. ¿Esto es todo lo que deseaste? Mejor. ¡Es tan hermoso! ¡Así es! ¿Y saben qué? Tengo una sorpresa en mi sombrero. Tengo té, somen con estrellas de zanahoria y... ¡Tarán! ¡Salve un poco de Okonomiyaki! Después de ir tras los deseos, realmente despertó mi apetito. Es la parte más deliciosa del Tanabata. ¿Les molesta si pongo mis garras en él? Gracias, Alicia. Sin duda, este es el mejor Tanabata que pude haber deseado. También yo. Las estrellas se alinearon después de todo.